Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del curso de gramática. En esta oportunidad vamos a desarrollar y entender lo que queremos. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana, solo de los seres humanos, los que poseemos los mismos altamente culturados que nos permite expresar lo que pensamos y hace posible la comunicación con ellos, ¿correcto? El lenguaje articulado puede ser de sus planos, la lengua y el habla. Pueden ser también no articulados. Dentro del lenguaje no articulado, ¿qué están? Los colores, los língulos, los objetos, los sonidos, las luces, las señales y las cosas. Una de las comunicaciones no articuladas más de conocida será del tema. Características del lenguaje universal, todos los seres humanos comparten mucha capacidad. Racional porque se usa en la inteligencia para expresarlo. La doble articulación porque están formados por morfemas y ponemas. Es innato porque es inherente al ser humano. Las funciones del lenguaje pueden ser inintensivas, expresivas, apelativas, prácticas, poéticas o metagógicas. Vamos justo a desarrollar estas funciones del lenguaje. ¿Qué son? ¿Para qué lucir? ¿Correcto? Vayamos por las funciones básicas. La función representativa, también llamada denutativa, referencial o informativa. El mensaje contiene o informa algo de la realidad o del contexto. Los jóvenes asistieron a la misa, pronto saldrán los resultados saben, hace demasiado frío, lo haremos la próxima semana. La función expresiva, también llamada emotiva o informática, es decir, además en el emisor, ¿no? El emisor expresa sus emociones, sus temimientos y después el estado de ánimo y su punto de vista. Ejemplo, si quiero mucho, ay. La función apelativa, o también llamada conactiva, está dirigida hacia el receptor. Su generalidad es mover la voluntad o percorrer al receptor para que cumpla una orden, una súplica o contesto una pregunta. Cierra la puerta. Se prohíbe fumar. Por favor, círenme fumar. Luego tenemos las funciones secundarias. Se le decía, o ya toco. Función apelica, de contacto. El objeto es constatar y garantizar el funcionamiento del cáncer de comunicación. Ejemplo, aló, aló. Qué calor, ¿no? Un buen día. Función poética, además un mismo texto de estética, cumple el proceso, cuando el proceso comunicativo se orienta hacia el mensaje mismo. Tiene que ver con las poesías, los extraños. Quede en la luz del sol. Acababa yo arreglado, no se me mire ahí bien. Digo, iré en París con agua que es un día del cual el lenguaje ya es. La función metalingüística, en este caso, se le decía por el loco y micrófono. Los mensajes a veces están destinados a hacernos reflexionar e indagar sobre nuestro código, es decir, la lengua. Por ejemplo, la oración con dengue, el nombre, el sustentivo es como palabra variable, el ritmo o la unión de dos vocales, es decir, una misma similar. En este caso, lo que hacemos nosotros es analizar y, en este caso, determinar la función de los otros códigos. Veamos un poquito ahora a tres casos para corroborar nuestra práctica. La siguiente característica, innata o diversal, pertenece al ritual. La facultad o capacidad innata, capaz de enviar el aprendizaje de una lengua, se llama facultad o capacidad innata. Y ahí, en este caso, sería, ya, 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 ya. La facultad o capacidad innata, capaz de enviar el aprendizaje de una lengua, en este caso, cual sería esa facultad. Entonces, la respuesta sería el lenguaje. Porque ya, desde cuando nos dice facultad o capacidad innata, hay que recordar que el lenguaje es una capacidad de acusar los derechos. Y, por eso sería la lengua. Vamos con otra pregunta. La característica del lenguaje innata o doble articulación razonal, universal o social. Bueno, vayamos a, en este caso, la carentesis indican. Según estudiados, universidad, racional y doble articulación innata. En este caso, sería la letra E. ¿Y alguien? Correcto. Otra más. ¿Qué elemento de la comunicación se reacciona con la función expresiva? ¿El canal, el código, la emisión, el director o el mensaje? En este caso, lo tomamos en la función expresiva. Estamos hablando de la de emisión. Como, recuerda que el editor, el micrófono expresa alto. Si hablamos de funciones expresivas, pues, en este caso, lo tomamos en el canal. Espero que te conozcas en el diseño anterior. De mucho y conmigo será otra nueva oportunidad.